No por la fan, no por la music, no por la gente leal, leal Por otro día, por la moneda, no por los que ya no están, no están Hay una letra de diferencia entre hit y shit Fumando, cuido, observo, llega nuestro porvenir con calma Pero con ansias de tomar el mic, probarme el show, ganar para después distribuir Mientras yo quemo crema, observo, me modela El beatmaker tan fresco que produce en reposera Para llegar a lo que escribo es más que tres monedas Más que estrés, me argumento antes y después desearte del problema De guacho me encontraba en Fonabi, Manuel García De guacho me encontraba en Granadero y Palestina De guacho de Cassiano al Bajo pa' pegar la mía Buscando inspiración entre las vías y la avenida Yo vi la infancia buena y también la más danina Por eso estas barras se clavan como jabalina Entre rascabidas, entre rascabidas Hoy soy lo que ves cuando miras arriba Música para auténticos goceadores, para las madres que atienden a los menores Música para auténticos goceadores, para las madres que atienden a los menores Para esos laburantes, madrugadores y para todos los soñadores Como este que componen, si entro a comprar pa' igual le saco la ficha Juego mis cartas, hago mis cabidas De trabajar con la agrupación como hormiga Hasta contigo el rapa vale el viaje y hasta la comida MDP 2024 Uruguay 19 Baires, bares y teatro Venimos metiendo mano hace rato Se comenta que los mejores por Caliope ya están preguntando La supervivencia, pues son nuestra esencia Pa' los que preguntan por la delincuencia Es proporcionarla al arte y a la inteligencia Si, es el talento, a buscarle la vuelta Lo importante es mantenerlo M-m-m-m-m-m-m-m-mantenlo Lo importante es mantenerlo Lo importante es mantenerlo Autoconocimiento Mantenerlo Por la fam Por la music Por la gente leal Por otro día Por la moneda Por lo que ya no está No por la fam Por la music Por la gente leal Por otro día Por la moneda Por lo que ya no está No por la music No por la music